El observador de aviones Abu al-Sain no pierde de vista sus aparatos ni cuando se prepara el té. Registra todos los aviones militares que parten de las bases de la coalición pro-Assad. El hombre de 41 años escucha todas las transmisiones radiales sirias y rusas. Él y otros observadores voluntarios vigilan las 24 horas el movimiento de aviones sobre Idlib. Por razones de seguridad, no podemos decir dónde se encuentran. Escuchamos lo que hablan los pilotos, a dónde vuelan, y entonces sabemos dónde lanzarán sus bombas. Es un trabajo muy importante porque con nuestros avisos podemos salvar vidas humanas. En cuanto Abu al-Sain nota algo, informa por radio y las redes sociales a la población civil, los hospitales y las organizaciones de ayuda. La cifra de bombardeos sobre Idlib, dice, ha aumentado considerablemente en las últimas semanas, a pesar de la tregua que aún está vigente. Tengo realmente mucho miedo de que la aviación rusa bombardee el centro de Idlib. La ciudad está densamente poblada. En las últimas semanas, las bombas han caído sobre regiones de poca población, a veces hasta 20 al día. Muchos temen que el régimen de Assad lance una nueva ofensiva y que pronto vuelvan a bombardear escuelas y hospitales, como ocurrió a principios de este año, cuando destruyeron completamente la localidad de Cafre, Nurán. La mayoría de las familias ya han regresado, nos dice Halet al-Halet, de la administración de la ciudad, aunque él no sabe cómo ayudarlas a pasar el invierno. Todo está destruido, los hospitales, las escuelas, los generadores. Y para colmo, crece la cifra de contagios de coronavirus en Idlib. No podemos poner en cuarentena a la gente para mitigar la epidemia de coronavirus. Si no pueden salir a trabajar, morirán de hambre. Necesitamos ayuda humanitaria con urgencia, pero nuestra localidad no ha recibido ningún apoyo. Por esa razón, cientos de miles de refugiados esperan en los campamentos al norte de Idlib. Duras condiciones de vida y una situación sanitaria catastrófica, pero al menos reciben un poco de ayuda. Como el campesino Ahmed Suleiman, hace un año su casa fue destruida por las bombas de la coalición pro-Assad. En el ataque perdió un hijo y sus dos piernas. Una organización de ayuda le entregó esta carpa para él y sus otros tres hijos, pero ahora le preocupa la proximidad del invierno. Soy discapacitado, no puedo caminar. Así no puedo ganar dinero y no tenemos ningún ingreso. Su mujer lo abandonó, dice, no aguantó más su tristeza y la miserable vida en la carpa. Desde entonces, la hermana se ocupa de él y de los niños, que solo conocen la guerra y la huida. Ninguno de ellos va a la escuela. A los niños les va muy mal, no me hacen caso alguno, sobre todo el mayor, nos da mucho que hacer. Quieren que regrese su madre. Pero no saben si la madre regresará algún día, ni dónde obtener madera para calentarse, o cómo protegerse del coronavirus. Tampoco saben dónde podrían encontrar refugio en caso de que las tropas de Assad lancen una nueva ofensiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!